Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Razón Pública. Hoy vamos a hablar del fentanilo que causa alarma en el mundo. Es una epidemia en Estados Unidos y que tanto debe afectar a Colombia. Queremos saludar a nuestro invitado Augusto Pérez Gómez. Él es psicólogo de la Universidad Nacional y doctor en psicología de la Universidad Católica de Lobaina. Fue profesor de la Universidad de los Andes. Es fundador y director de la corporación Nuevos Rumbos, entidad sin año de lucro dedicada a la prevención e investigación sobre consumo de sustancias psicoactivas. Augusto, bienvenido. Darío, mucho gusto de estar contigo y de estar con toda la gente de Razón Pública. Un gusto y una preocupación que usted nos va a ayudar a comprender mejor. El fentanilo, qué es, de dónde salió y qué es la diferencia de todas estas sustancias que la humanidad ha padecido. Muy bien, bueno, el fentanilo es un analgésico y un anestésico muy poderoso creado por la farmacéutica Janssen de los Estados Unidos en 1959 y que durante mucho tiempo se mantuvo dentro del ámbito hospitalario sin causar mayores alarmas, salvo porque aquí y allá, como ocurrió a lo largo de la historia, algunos médicos y enfermeras se veían involucrados en su uso y mostraban una dependencia muy fuerte, pero no pasaba de ahí. Hasta los años, habían avanzado a los años 90 del siglo pasado, no había un problema mayor con esto. La cuestión es que en un determinado momento se salió del ámbito hospitalario y luego podemos mirar exactamente qué fue lo que pasó y los chinos descubrieron que fabricarlo era muy fácil y que ellos tenían todos los recursos básicos para producirlo y empezaron a fabricarlo y a enviarlo a México y de México empezó a ser enviado a los Estados Unidos porque lo que pasaba allí es que se presentaron, también volveremos sobre eso, unas condiciones muy particulares. El fentanilo está directamente asociado al problema de la heroína en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay más de un millón de renombros que se concentran básicamente en cuatro grandes ciudades que son Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco, pero hay en otras partes, en Detroit, en muchas partes. La cuestión es que las personas que estaban en esta condición estaban sufriendo enormemente porque la heroína era cada vez más cara y de peor calidad. La dependencia a la heroína es una cosa muy dura, muy dura. Lo que se llama en inglés Cold Perky, el síndrome de abstinencia que se produce cuando uno detiene el consumo de heroína que literalmente significaría pavo frío por la erizada que se pone en la piel, va acompañada de vómito, diarrea, un malestar tremendo, tembladera, sudoración en la cara, una angustia incontrolable. Eso puede durar 72 horas sin parar. Entonces nadie se aguanta eso y esto llevó entonces a que las personas que no iban a tratamiento y que algún día descubrieron que podían conseguir otra cosa, otra alternativa, que básicamente eran las sustancias de la familia de los opioides. Los opioides literalmente significa que son sustancias que tienen un efecto parecido al opio y sus derivados. Vienen del opio, pero son producidos sintéticamente, industrialmente. Sí, algunos de los opioides tienen los mismos efectos, aun cuando químicamente puedan ser muy distintos, pero los efectos son muy parecidos. Entonces empezaron a sustituir la heroína con algunos medicamentos como la oxicodona o oxicontines, el nombre comercial, y los productores de esto estaban absolutamente radiantes porque era una entrada absolutamente multimillonaria. Y luego apareció el descubrimiento por parte de los chinos de que producir fentanilo era muy fácil. Cuando usted dice, sí, Augusto, cuando usted dice que los productores de esto estaban contentos porque era un ingreso, estamos hablando de la industria farmacéutica. Por supuesto. Que era la que producía este oxiconti para los hospitales. Y también el fentanilo, un anestésico, un anestésico grande que estaba solamente en los hospitales y que de pronto empieza a tener una gran demanda. Absolutamente. De hecho, en Netflix cualquiera puede ver dos películas que son muy dramáticas, están bastante bien hechas. Una de esas películas se llama Oxicontina, el crimen del siglo. Y la otra, que es más reciente, se salió hace un par de veces tal vez, se llama Medicina letal. Ambas son sobre los opioides y muestran cómo la industria farmacéutica es responsable de la muerte, y eso hay que decirlo claramente, de un millón de muertos. Esto ha producido un millón de muertos. Y no hay absolutamente nadie preso, como suele ocurrir en los Estados Unidos cuando son grandes compañías las que se encuentran involucradas en este tipo de situaciones. Pero ya entonces la industria farmacéutica ha sido entonces reemplazada por los narcotraficantes. Ya son ellos quienes proveen a los clientes, por así decirlo, de este fentanilo. ¿O sigue siendo un tráfico que sale, un producto que se escapa de los hospitales y se va para la calle? No, no, no. El fentanilo nunca fue un producto que se vendiera en las farmacias. Siempre fue un producto que estaba en las casillas de enfermería o de cirugía de los hospitales. Pero cuando descubrieron que era 50 veces más poderoso que la heroína y 100 veces más poderoso que la morfina, fue cuando empezó el tráfico entre China y México y de México a los Estados Unidos. Y el fentanilo hoy en día está 99,9% en manos de narcotraficantes. ¿Cómo se puede comparar con un producto que es también muy conocido y es el tramadol? El tramadol es mucho menos fuerte. El tramadol tiene una potencia mucho más limitada a dolores y sirve para dolores agudos. Uno de los problemas justamente con la oxicontina o con la oxicontina es que los médicos empezaron a recetarlo de una manera muy responsable. La oxicontina es un medicamento que se debe utilizar exclusivamente para dolores crónicos. Y empezaron a utilizarlo para dolores agudos y resulta que el problema es que el efecto que produce inmediatamente es un efecto muy placentero y la gente se engancha rapidísimo. Y eso fue lo que pasó, mira, entre 1990 y 2017 hubo en los Estados Unidos, pero comprobados, 218 mil personas que murieron como consecuencia de oxicontina formulado médicamente. Ahora, los muertos por fentanilo hoy en día son alrededor de un millón de personas. Son personas que se distribuyen por todos los Estados Unidos, pero allí es donde yo creo que entra la parte más importante de lo que tenemos que hablar en nosotros, porque era lo que tú mencionabas al comienzo. ¿Debemos los colombianos tener temor de que nos pase lo mismo? Ya voy para eso, porque antes quiero cerrar esta parte y es por qué el fentanilo mata. Y antes de matar, ¿qué es lo que le produce a la gente? Mira, el fentanilo, como todos los opioides, es un depresor del sistema nervioso central. Y para los opioides hay unos centros en el cerebro específicos que se llaman receptores, que son capaces de captar esas moléculas, cosa que no pasa, por ejemplo, con la cocaína. No hay receptores en el organismo para la cocaína, receptores en el cerebro. En el tallo cerebral, en la parte antero superior del tallo cerebral, hay un área que es receptora específicamente para estos medicamentos, o sea, para estas sustancias químicas. Y lo que pasa es que precisamente en ese sitio están también algunos de los principales centros de control de dos cosas, del corazón y de la respiración. Como son depresores del sistema nervioso central y tienen un efecto sobre el sistema nervioso autónomo también, estos medicamentos lo que hacen es que producen un paro respiratorio. Y ese paro respiratorio no produce la muerte inmediata. Las personas que están bajo el efecto de estas sustancias pueden sobrevivir en algunas ocasiones, algunas horas. Y es por eso que la policía en los Estados Unidos en este momento siempre lleva entre el bolsillo, al lado de la linterna y la pistola, naloxona. La naloxona es un inhibidor de los efectos de estos opioides y es un elemento fundamental para salvar la vida de las personas que se encuentran en estado de sobredosis. El problema con todos los opioides, Darío, es que los opioides producen de una manera muy elevada tolerancia. Es decir, que para obtener un mismo efecto, tú necesitas cada vez consumir más. Hasta que el organismo te dice, deme más, deme más, porque si no me empiezo a presentar síntomas de abstinencia. Pero esa información es contradictoria con la otra, que es la de la capacidad de las neuronas y del sistema como tal de absorber y de manejar esas sustancias. Entonces, por un lado dice, deme más, y por el otro lado dice, aquí paro. Y la persona se muere. Augusto, y estas personas, las tristemente célebres zombies que se ven, por ejemplo, en Filadelfia, en Estados Unidos, son víctimas de fentanilo. Sí, sí. Y esa es la razón por la que le han puesto el nombre de droga zombie, porque las personas comienzan a comportarse de una manera que es aterradora de ver. Cuando uno ve eso, se le ponen los pelos de punta, porque primero el cuerpo se tuerce, como aparecen en las películas de zombies. Las personas no fijan la mirada, no pueden prácticamente hablar y pueden permanecer durante mucho tiempo en una misma posición, inclinados, los ve uno tirados en el suelo, recostados contra una pared. Y es porque el efecto que tiene esto, sobre todo el sistema nervioso, es un efecto devastador y el problema es que el tratamiento de esto es tremendamente difícil, tremendamente costoso, tremendamente largo y la persona sufre muchísimo. Y es por eso que yo diría que si alguien recomendara que va a proponer un fentanilo limpio, a esa persona deben meterla a la cárcel inmediatamente, porque no hay manera de que uno salga bien librado de meterse con fentanilo. No hay manera. ¿Cómo se suministra? ¿Cómo se consume? En el momento actual hay múltiples formas. Puede ser inyectado, por ejemplo, los heroinómanos que tienen todo un ritual alrededor de la inyección, siguen prefiriendo lo inyectado. Se puede, existe en cápsulas, existe en especies de pildoritas que están untadas o llenas o imbuidas de fentanilo, que en cantidades que son muy pequeñas las que se tienen que ingerir. Pero entonces hay una gran variedad de formas que los narcotraficantes obviamente están diversificando al máximo. ¿Hay también alguna forma esparcida que alguien que se acerque pueda olerlo porque también o eso no está reportado? No que yo conozca Darío, pero no me parece imposible. Por ejemplo, una forma típica de utilizar algunas de esas sustancias es en formas de spray. Sí, es que había oído, Augusto, que hay unos casos de policías ya en Estados Unidos que incluso han resultado como consumidores de fentanilo por estar expuestos a la sustancia. Expuestos en forma de spray, o sea, yo tendría que estudiar un poco ese aspecto, pero no me parece imposible. Lo que pasa es que allí la absorción es muy distinta, porque tú tendrías que absorberla por los, por ejemplo, por la nariz, por los vasos sanguíneos de la nariz y eso es un recorrido largo que lleva al sistema venoso, luego al corazón y luego al cerebro, pero no me parece imposible de todas maneras. Bueno, o que no sea de pronto por la absorción, sino pues por estar en contacto con la sustancia, el producto que terminen finalmente consumiéndolos y pues eso ha sucedido con policía, con personal de salud y frente a otras sustancias. Y ahora sí, Augusto, quiero ir a esta parte. Es bueno, si Estados Unidos, este es el lugar común, si a Estados Unidos estornuda al mundo le da gripa, entonces Colombia debe estar preocupado como importador de modas que es y como exportador a su vez de sustancias como la cocaína y como lo fue también de la marihuana, debe estar alerta frente a este fenómeno del fentanilo. La respuesta es sí y no. Primero, no podemos descuidarnos nunca porque aquí, de hecho, detrás de todas estas cosas hay unas mafias gigantescas, inmensamente poderosas y también muy creativas, pero el pensar que el problema del fentanilo se pueda repetir aquí simplemente como nos ocurrió con el hipismo en los años 70 del siglo pasado, eso es más complicado. ¿Por qué razón? Nosotros consideramos que hay por lo menos cinco, que lo que ocurrió en los Estados Unidos está asociado a cinco condiciones muy específicas. La primera era lo que mencionaba sobre el número de heroinómanos. La segunda es el aborrecimiento cultural que encuentra uno en los Estados Unidos hacia el dolor. El dolor es algo que es rechazado culturalmente y que lleva a que a ti te receten por el dolor más insignificante medicamentos que pueden ser muy peligrosos y te los recetan, en mi opinión, muchas veces de manera completamente irresponsable. Yo tengo una serie de vínculos bastante fuertes en Estados Unidos con personas que trabajan en el ámbito médico y me asombra ver cómo están dispuestos a repartir a diestra y siniestra medicamentos de todo tipo, empezando por los antidepresivos, pero también medicamentos para el dolor. Cualquier persona que se queje de algo, la mejor manera de callarles es dándole un analgésico. Y eso se extiende también a los dolores psicológicos. En Estados Unidos es muy común y desafortunadamente esa moda aquí en algún momento también ocurrió, pero ahora mucho menos. Los duelos eran tratados con sustancias antidepresivas o ansiolíticas, lo cual es un tremendo error. Los duelos hay que vivirlos, hay que sufrirlos, porque si uno no los sufre y uno los contamina con medicamentos, lo que ocurre es que un duelo que debería durar seis meses dura cuatro o cinco años. Entonces, en Estados Unidos esa condición cultural que afortunadamente nosotros no hemos imitado, Colombia tiene uno de los niveles de consumo de opiáceos formulados médicamente más bajo del mundo. Aquí ha habido compañías farmacéuticas que han venido a hacer publicidad, propaganda, a invitar a que ayudemos a las personas a sentir menos dolor, a que nos unamos a una campaña para que se consumen más opiáceos. Y la gente no lo ha hecho, la gente no lo ha hecho porque cuando uno, yo personalmente lo experimenté, a mí tuve unos dolores de espalda muy fuertes en algún momento. Fui a un médico, a un especialista que me recetó un opiáceo y yo me tomé una pastilla. Después de que me tomé esa pastilla dije, entre lo que estoy sintiendo en este momento a nivel de entorpecimiento de mi pensamiento y tener el dolor, prefiero el dolor. Y hay mucha gente como yo que prefiere entonces soportar algo de dolor y no imbecilizarse, por decirlo de alguna manera, bajo el efecto de los opiáceos. Esa es la segunda condición. La tercera es el comportamiento de los médicos. El comportamiento de los médicos en los Estados Unidos fue profundamente responsable en el manejo de estos medicamentos. El cuarto fueron las compañías farmacéuticas que hicieron publicidad falsa, y eso está absolutamente demostrado, diciendo que esto no era peligroso. A nosotros mismos nos invitaron a unas reuniones hace algunos años con ellos, en donde decían que era imposible utilizar los opioides de ellos porque estaban en unas cápsulas que eran indestructibles, y un montón de historias que realmente no tenían ningún fundamento. La responsabilidad de las compañías farmacéuticas en esto ahora se les empieza a devolver. En este momento tienen alrededor de 5 mil demandas, y esas 5 mil demandas se les pueden convertir en 5 millones, que pueden llevarlos a la quiebra, aun cuando siempre se han sabido escapar y han sabido salirse con la suya. Y el quinto factor, el quinto factor es la actitud de las entidades del Estado responsables del control de esos medicamentos. Se hicieron los de la vista gorda y dejaron pasar muchas cosas. A eso le tenemos que añadir toda esta masa de narcotráfico que existe entre México y China, y que también tiene vínculos con Colombia, pero en donde estos grupos mexicanos comenzaron desde los años 90, desde los comienzos de los años del siglo XXI, comenzaron a mezclarle fentanilo a la heroína, porque era más barata, y después decidieron mezclarle fentanilo a la cocaína, siendo un producto que era, ahí sí, una cosa que tira para un lado y para el otro, ¿no? Un depresor con un estimulante poderoso. Y lo que pasó es que ya aparecieron los primeros casos de personas que sin saberlo y sin darse cuenta, se volvían dependientes de la cocaína y del opioide, del fentanilo. Pero, bueno, aquí están las cinco razones que hicieron que este fenómeno tan terrible se presentara en Estados Unidos, pero Colombia, un país tan atravesado por el narcotráfico, ¿no está, por lo menos, en el aspecto del riesgo del surgimiento de una nueva generación de narcotráfico que se dedique a este producto? Definitivamente la respuesta es sí. Nosotros no tenemos esas cinco condiciones, no tenemos heroinómanos, los médicos aquí han mostrado una actitud mucho más responsable, los controles parecen también despertar mucha preocupación. O sea, de las cinco condiciones de los Estados Unidos asociadas a la pandemia, nosotros no tenemos ninguna de esas, pero la del narcotráfico sí. Y el problema con la heroína en Colombia, que en este momento es un problema muy menor, hace diez años el problema de la heroína estaba creciendo porque estábamos siendo productores, estábamos produciendo heroína. En este momento la producción de heroína en Colombia es ínfima, es muy pequeña. Pero la verdad es que yo tuve que entrevistar a muchas de las personas que estaban involucradas con heroína hace un poco más de diez años y todos, sin excepción, me dijeron, nunca supe que era heroína. A mí me vendieron esto con otro nombre. A mí me hablaban de H, que es un nuevo producto que te va a hacer sentir muy feliz, vas a estar encantado, pruébala, en las primeras pruebas muy baratas, o incluso gratuitamente, como estaba ocurriendo en Santander de Quilichao, por ejemplo. Pero, claro, después una vez enganchada la persona, la cosa es que el precio se multiplica cada vez más y así sucesivamente. Entonces, la respuesta es, lo que pasó con la heroína hace diez o doce años podría ocurrir con el fentanilo porque, dada toda la publicidad que hay al respecto de esto, nadie va a vender fentanilo diciendo que es fentanilo. Van a decir que esta es la droga milagro, el último descubrimiento de la ciencia para que te sientas feliz. Y es ahí en donde entra una tremenda responsabilidad del Estado para hacer lo que es obligatorio hacer en estos casos y es prevención. Aquí no se trata de reducción de daños ni de cosas por el estilo, sino que hay que ir a la esencia de la salud pública, que es la prevención. Y tiene que ser una prevención inteligente. No puede ser una prevención diciendo, te vamos a enseñar a cómo protegerte del fentanilo. Porque es que no lo van a vender con el nombre del fentanilo, sino hacerle saber a la gente que habrá en el mercado unas sustancias que son altamente peligrosas y que antes de atreverse a ensayar cualquiera de esas cosas es mejor que sepan lo que están haciendo. Que es, por ejemplo, lo que también está sucediendo con esta llamada cocaína rosada, o perico rosado, como también le dicen, que lo están ofreciendo como una droga un poco más suave, disimulada de algo que es altamente peligroso. Ah, claro. La cocaína rosada no existe, Darío. Eso son mentiras, eso no es cocaína. Eso es una feniletilamina, es una droga de la familia de las metanfetaminas, que es altamente peligrosa. Las metanfetaminas no solamente producen una fuerte dependencia que puede desencadenar en lo que se llama psicosis anfetamínicas, brotes psicóticos de tremenda agresividad, con alucinaciones y delirios, sino que puede llevar a la comisión de delitos, o sea, de actos muy violentos, como ocurre con varios de los estimulantes. Por ejemplo, el bazuco puede llegar a producir lo mismo. La cocaína rosada es simplemente el nombre que se le puso a una metanfetamina para tratar de venderla por internet, que es básicamente el instrumento fundamental para ese tipo de ventas, como ocurre con las que llaman sales de baños, que son catinonas, que también son estimulantes del sistema nervioso central y que en Colombia no han tenido mucho éxito, pero en Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo, han producido ya un buen número de muertos porque esas drogas son letales. Eso no es un juego. Claro, usted me decía, además, que hay otro riesgo, y lo decía también, lo dice en su artículo, es que prospere ese pensamiento que se va abriendo camino en Colombia como de la administración del placer. Yo, Darío, sinceramente, yo soy una persona que nunca ha estado de acuerdo con que se castigue a las personas que utilizan drogas. Yo estoy, he estado siempre en contra, eso no es de ahora. Siempre me ha parecido que es un grave error castigar a las personas que consumen drogas, que tiene que haber, que las medidas son otras y que deben ser medidas sanitarias. Pero esto de la administración del placer, francamente, me parece una aberración. Y me parece una aberración porque esto es un tipo de publicidad que se está utilizando fuertemente con adolescentes que son precisamente los más sensibles a esto. De acuerdo con estudios que nosotros hemos hecho a lo largo de muchísimos años, el 94% de las personas que consumen drogas comienzan a hacerlo antes de ser mayores de edad. Antes. Entonces, la publicidad que se utiliza en estos casos es una publicidad que está dirigida a menores de edad. Y eso, en mi opinión, es un delito, es un delito grave y es un delito que debe ser castigado. Entonces, estar invitando a los jóvenes a administrar el placer sabiendo como se sabe hoy en día con absoluta claridad que el alcohol y la marihuana, que son los más usados de todas las sustancias, producen daños en el cerebro de los adolescentes y que esos daños son irreversibles, a mí me parece un verdadero acto criminal. Bueno, pues Augusto, muchas gracias por respondernos estas dudas, por abrir los ojos también y eso es lo que esperamos que cumpla como propósito este programa que hemos traído a ustedes, que el tema no es decir allá Estados Unidos tiene ahora un problema, es cierto, pero que también aquí tenemos que estar muy atentos y no bajar la guardia por todo lo que ya nos ha pasado con esto. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. De nuevo, gracias, César Augusto Pérez Gómez, su hoja de vida académica aparecerá aquí al término de este programa. De nuevo, pues les agradecemos mucho que estén con nosotros, que nos apoyen, que reproduzcan este programa cuantas veces sea necesario por el bien de todos y gracias por apoyarnos, que tengan una buena jornada. Hasta pronto. Chau. Chau.